Rottweiler Son perros muy poderosos, guapos, con mucha fuerza y con algo de mala fama. En España entran en la lista de las razas consideradas como peligrosas. En realidad son perros serios y sin adiestrar pueden ser peligrosos. En profundidad la raza viene de los perros de Babilón, cuales se han creado como perros soldados y para cazar leones. Y en aquella época todos los perros fuertes participaban en los combates de los gladiadores. Luego cuando los legionarios romanos han conquistado parte de Alemania y con ellos en una ciudad alemán con el nombre Rottweiler han llegado sus perros. En la tierra alemana han gustado estos perros. Y desde el principio se llamaban perros de carneceros. Porque los usaban para traer carne y para guardar su mercancía y sus casas. Y a partir de ahí todo el mundo conoce la raza como Rottweiler. Y como tenían la fama de perros muy peligrosos y todo el mundo les tenía miedo, empezaron a usarlos para la policía. Y en 1910 era mejor raza de policía. Por fin en los últimos, por lo mínimo 100 años, el uso general de esta raza en muchos países es la detención de los criminales y la guardia de los objetos secretos. Entonces el perro en su memoria genética tiene puesto que hay situaciones en cuáles el perro domina a los humanos. Y si llega a dominar sus dueños va a ser el perro peligroso. En las familias donde se embroncan mucho y gritan mucho va a estar agresivo. En los últimos 20 años en Estados Unidos, 16% de muertes por causa de mordidura del perro son de la raza Rottweiler. Pero si empiezas a distrar el perro desde cachorro y sabes hacerlo, va a ser el perro muy agradecido. Y puede servir para muchos trabajos hasta llevar los ciegos. Cuando están adistrados se portan fenomenal con los niños y con mascotas en casa. Hay que dedicar su tiempo entre su adistramiento y su paseo. Y sobre todo en la fase de crecimiento. Porque la masa corporal se aumenta bastante rápido y con falta de movimiento las patas pueden estar así. Y muchos de ellos son dragones y tienen tendencia a sobrecargo de peso. Pero si llegas a hacer todo bien con el perro de esta raza, va a ser tu mejor amigo.